Y continuamos con nuestra sección nosotras y para ello me acompaña Pati Fernández, muy buenas noches, y Belén Ovalle, miembros del colectivo 8M Bierzo y La Ciana. Para mí ya sabéis que siempre es un placer teneros aquí y además hoy vamos a hablar de noticias positivas, por unas fiestas libres de agresiones sexuales se va a realizar una serie de actividades y va a haber un punto violeta en estas fiestas de la encina. Lo habéis preparado todas vosotras y desde luego que hay que felicitaros por toda la labor y todo el trabajo que estáis haciendo, chicas. Gracias. ¿En qué consiste este punto violeta? Bueno, a ver, los puntos violetas, supongo que la gente, el primero que les suena es a raíz de lo de la manada y demás, pues han empezado a hacer en Pamplona. Bueno, creo que fue más bien con lo de Nagore, si no me equivoco. Sí, a partir de los 2015. A partir de ahí se empezaron a hacer y suelen ser grupos de mujeres, de feministas, de distintas agrupaciones feministas, que se agrupan un poquito para vigilar que haya un espacio seguro y que las fiestas, los conciertos o cualquier aglomeración de gente sea un espacio seguro para las mujeres. Ya sabemos que la mezcla de alcohol, otras sustancias, la cantidad de gente que hay prolifera mucho este tipo de problemas. Entonces, bueno, tienen bastante buena aceptación, de hecho ya hay muchos festivales, ahora os contaremos, que ya lo han incorporado dentro del propio recinto y lo anuncian en sus páginas web. Y se ve que funciona, ¿no? Mucha gente de aquí del Bierzo se pregunta, bueno, y este punto violeta, ¿realmente cuál es el objetivo? Porque, claro, normalmente, ¿cómo va a haber violencia? Bueno, siempre, como tú acabas de decir, Pati, en la mayoría de las fiestas, pues el alcohol está presente, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de comportamientos en los cuales el alcohol favorece a la... Si una persona ya es un poco agresiva de por sí, favorece a ser un poco más agresivo, ¿no? ¿Cuál es la problemática que nos hemos encontrado en otras ciudades, en otros sitios, donde ha habido grandes aglomeraciones? Pues problemática como lo de la manada, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a tomar las riendas y vamos a ponerle solución a un problema que, bueno, sí que se hace eco, pero no de una forma determinada. Sí, el punto, o sea, los puntos violetas, sobre todo, lo que queremos hacer es proteger, o sea, es un sitio, un espacio seguro para la mujer, que la mujer se sienta allí segura, acompañada por nosotras, aquí por Ferrada somos voluntarias, todas del 8M y algunas mujeres, lo vamos a hacer, vamos a poner un punto violeta en el recinto ferial, todavía creemos que al lado de la Cruz Roja, todavía no estamos seguras, pero bueno, allí, por si lo que ocurra, esperemos que no pase nada, que las fiestas sean estupendas, maravillosas para todo el mundo, todos tenemos derecho a disfrutar de ellas, pero si alguna mujer se siente agredida sexualmente o algún tipo de comentario o alguna cosa, que vengan allí y puedan, si quieren denunciar o simplemente contárnoslo, que se sientan seguras, es un espacio de seguridad de la mujer, solamente eso, el espacio no es mixto, o sea, es siempre de mujeres, que estaremos de dos en dos, en turnos rotatorios, todavía no lo tenemos muy claro, lo que tenemos, estamos ahí un poco organizando, sí, estamos ahí, ya os estemos contando más, pero vamos, el día 1 de septiembre ponemos una mesa informativa en la Azurtegui, donde vamos, ya tenemos, seguramente tenemos todo más cerrado y ya vamos a poder daros más información de cómo va a ser. Está muy bien, ¿no?, que tengáis la iniciativa de crear también esta mesa informativa, en la que se van a tratar de diferentes temas también, sobre todo este, ¿no?, cómo ilustrar un poco a la gente en qué consiste este punto de vista. Claro, lo que vamos es un poquito a contarles y demás, y pensamos que la gente estará contenta, y pues por eso, de que sea más seguro, a estas, al recinto ferial además se acuden niñas muy, muy jóvenes, seguro que hay muchas más, nosotros no queremos generar miedo ni pánico, porque es verdad que vivimos en una ciudad que no es de las que más problemas recogen, en este sentido, pero sí que los hay, porque muchos no se conocen, no hay difusión de ellos, y también hay muchas, por desgracia, agresiones que tampoco se llegan a denunciar. Entonces, lo único que nosotros queremos conseguir con esto es que las chicas, las mujeres se sientan más seguras. Les haríamos un acompañamiento y las derivaríamos, en el caso de que pase algo grave, pues respectivamente a la policía, al juez, al psicólogo, lo que haga falta. Haríamos un acompañamiento y, bueno, no vamos a obligar a denunciar a nadie, sí que las aconsejaremos, en el caso de que veamos que es denunciable, que lo hagan, pero nunca se obligará a nadie a que denuncie. Eso sí, les ayudaremos en lo que esté en nuestra mano. Si la última palabra siempre la van a tener ellas, si van a ser ellas las que van a decidir lo que van a hacer. Y, bueno, va a ser un espacio seguro, porque lo que queremos también es prevenir y visibilizar, porque a veces cuando no, de las cosas que no se hablan parece que no existen, pero existen. Exactamente, yo creo que eso también va a ser un antes y un después a la hora de preparar muchas fiestas, ¿no? Y quizás volverán a contar en diferentes determinados tipos de fiestas con estos puntos violetas. A ver, nosotros hemos empezado este año y la verdad que vamos un poco justas. Hemos hablado también con servicios sociales, nos van a dar una pequeñita ayuda, no es muy pequeñita, pero nos sirve un poquito para la cartelería, para los trípticos, porque prácticamente desde el colectivo, todas las mujeres que estamos, lo que hacemos es siempre poner un bote y hemos ido pagando de esa manera siempre todo. Y, bueno, hemos hablado con ellos y la pena es que estamos un poco justos de tiempo. Claro, es el primer año. Pero el año que viene, pues sí que le ha gustado el proyecto y además le hemos enseñado el proyecto que tienen grandes ciudades como Madrid, Barcelona y demás. y, bueno, nos han mostrado bastante interesados en colaborar más con nosotras y en facilitarnos más ayuda. Pero como vamos mal de tiempo, pues este año lo vamos a hacer un poquito, vamos a probar a ver qué tal. Luego os contaremos a posteriori si ha habido problemas o no. Esperamos que no. Esperamos que no, claro. Hay mucha gente que piensa, ay, es que esto se puede crear una alarma social. No, no es cuestión de crear una alarma social, sino es una cuestión de concienciar y de prevenir, ¿no? Mejor prevenir que curar, porque la mayoría de estas aglomeraciones, estas fiestas, bueno, pues siempre, como hemos dicho, el alcohol, la gente pues está un poquito más subida de tono y al final siempre hay algún tipo de problema, pero no queremos fomentar este problema. Por tanto, qué importante es ya crear este tipo de cosas que yo creo que funcionarían muy bien, sobre todo en los adolescentes, en la juventud. La juventud siempre es un poquito más complicada de entrar y de concienciar, ¿no? Porque yo creo que van un poco por libre y piensan, no, no, a mí no, a mí no, pero qué importante es tener la información correcta. A ver, desde luego no queremos, ya lo hemos dicho, crear ninguna alarma social ni mucho menos, pero me he traído un dato que es para que la gente se dé cuenta de que realmente, aunque no queramos verlo a veces o digan, no, aquí no pasa o no es así, de hecho, la realidad es que en España solo en los tres primeros meses del 2018 se han producido 371 agresiones sexuales con penetración y lo que es lo mismo, una cada cinco horas, una violación cada cinco horas. Según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, no es que lo digamos nosotras, esto supone un aumento del 28,04% y con respecto al mismo periodo del año anterior y en 2017 esta cifra ya había subido un 10% con respecto a 2016, con lo cual este problema está yendo en alza. Tener en cuenta que estos datos, que ya son alarmantes en sí mismos, están subiendo y además puede que haya muchísimos casos, como ya sabemos, que no se denuncia. Estos son los datos registrados en denuncia, pero también hay muchas agresiones sexuales y violencia que, como sabemos todos, por diversas circunstancias no llegan a denunciarse. O sea que subir un 28% de 2018 a 2017 en estos tres primeros meses realmente sí es para que nos impliquemos con puntos violeta y con de todo. Totalmente. Chicas, a mí realmente también lo que más me preocupa, yo antes lo he dicho, los adolescentes, la juventud, ¿por qué cada vez hay más violencia sexual, agresión verbal entre los adolescentes? Es increíble. Pues quizás alguna cultura de la violación, como esto de las manadas, como al final acaban viendo de que en realidad quien va a pagar un poco la culpa es la víctima, porque en el caso, por ejemplo, de la manada, ellos al fin y al cabo están libres y a ella se le ha reducido un poco su espacio a no ser de Madrid. Y luego también quizás la cultura del porno, ¿no? En el que las mujeres son vistas solamente como unos objetos sexuales que usar y nada más. Y del todo vale. Eso sí, claro. Yo no tengo nada en contra de que la gente sea abierta de mente, por supuesto, pero esto de entre los adolescentes, esta nueva moda del poliamor parece que confundimos términos también, ¿no? Eso sería también un buen tema tratar. El problema a raíz de siempre yo creo que es la educación. Sí, todo con libertad está muy bien, pero con libertad y respetando la decisión de los demás. O sea, es que es muy claro, si empiezas una relación sexual, lo prolongamos una relación sexual, llega un momento que si no, por lo que sea, dices que no, la otra persona o las otras personas tienen que respetar y dejarte. O sea, si no es una violación o eso de estar insistiendo, insistiendo, eso al fin y al cabo es un acoso. Entonces, quizá a lo mejor la juventud no lo tiene muy claro, no lo sé, quizá falla la educación. No estamos muy seguras, ¿qué pasa? Falla la educación y falla, yo creo que también que la última vez estuvimos hablando de cómo influye la publicidad, cómo influye también la imagen de la mujer que se proyecta muchas veces fines comerciales, fines para promocionar, ¿no? Si os dais cuenta. Entonces, es como que eso queda muy dentro de la sociedad y sobre todo de los jóvenes. Volvemos al tema también de las típicas canciones, ¿no? El reggaetón. Pues que te pones las gafas moradas. También si nos metemos en eso, estamos hablando de fiestas, todo está relacionado. Fiesta, reggaetón, cómo viste cada uno, ya confunden muchos términos, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya eso también es un problema, que está muy bien el reggaetón como estilo, pero hay reggaetón, reggaetón y letras. No, a ver, yo es que no soy muy partidaria de eso, de las censuras, pero es cierto que hay ciertas canciones o ciertos estilos musicales, se da más, no vamos a achacarlo solo el reggaetón porque lo hay en más estilos musicales. Y quizás esa música que llega a esa gente tan joven, pues es una pena, porque deberíamos tener suficiente criterio para separar la cultura o la música o el arte de la vida. Pero ahí estamos teniendo un problema con ello, no sé si parte ya de la educación, que son incapaces los jóvenes de saber que eso es una canción y que no puede ser tu comportamiento en la vida real. Y entonces, pues es complicado. Sin embargo, yo me niego a que, es que no lo puede evitar, me niego a que la gente cante canciones y letras que son incompatibles con una mentalidad abierta, progresista, y sobre todo que estamos en el siglo XXI y que no puede ser que sigamos tratando en una canción a la mujer como un objeto sexual, ¿no? O mismamente la última carátula de un cantante súper famoso de reggaetón aparece él en una cama rodeado de mujeres. ¿Qué es esto? Entonces, claro, aquí la gente se piensa que Anchas Castilla y todo va fantásticamente bien. Por tanto, qué importante es seguir concienciando en fiestas también, y por eso yo hablo de la música, ¿no? Porque en fiestas la música va a estar presente, los conciertos van a estar presentes, y los jóvenes, sobre todo, Ponferrada, los verdaderos protagonistas, no solamente el resto de los ciudadanos, sino la gente joven está esperando esto como agua de mayo. Pues sí. A ver, decir también que, bueno, la eficacia de estos espacios ha sido tal que los grandes festivales en España, como pues este año Mad Cool, el Fit, el Arenal Sound, se han unido a montar ellos mismos dentro de los festivales estos puntos violetas. No me acuerdo exactamente en cuál fue, creo que fue en el Fit, recuerdo unas imágenes de un cámara que había las chicas en bikini en el público, y el cámara tuvo una complicidad, las enfocaba para que se desvistieran de la parte de arriba. Cuando las chicas se desvestían, todo el festival les aplaudía, y cuando no se desvestían, las abucheaban. Estamos un poco hartas de que nos sigan utilizando de esta manera como objetos. Hay una complicidad, no digo del festival, del cámara que grabó en ese momento puntual, y de hecho este año se ha comprometido, y ha puesto el mismo, su punto violeta, además de en la web anunciar que no es no, las típicas consignas, y nos alegramos un montón de que se den cuenta que no puede ser. Pero esto pasó en el propio festival con un cámara de allí. Sí. Bueno, vamos a dar las últimas pinceladas ya con este tema. Y ya nos vamos a ir a publicidad. Pero tenemos unos segunditos. Belén. Bueno, nosotros también queríamos decir una cosa, que vamos a repartir unos carteles para los hosteleros, porque es muy importante también que las zonas de bares y los pubs colaboren con nosotras y crean ellos mismos un espacio seguro para las mujeres. Por si pasa alguna cosa, que puedan entrar allí los camareros, y ellos aparte que hagan de su propio local un espacio seguro de violencias machistas y sexuales. Pues yo creo que de momento somos, pensamos, bueno, somos pocos pero suficientes, pero poco a poco a ver si conseguimos que muchísima gente se integre en esta iniciativa, que es una iniciativa más que positiva, y sobre todo estamos hablando de seguridad. Si muchísima gente que también nos está viendo tiene hijas, pues por lo menos tranquilos van a quedar. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Yo no sé si quieres decir algo más, Pati. Nada más. Bueno, esperamos que la campaña sea un éxito. Esta es la imagen que nos ha diseñado una compañera, que la veréis en breve en los trípticos, carteles. Esperamos que todos los locales se unan y apoyen, que su local está libre de que rechace la violencia sexista, y bueno, pues por unas fiestas libres. Eso, por unas fiestas libres de agresión sexual, y sobre todo, pues tener diversión, tranquilidad, y estar todos en paz y en armonía, que eso es lo que necesitamos, chicas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero vamos a volver en seis minutitos, pero antes quería recordaros que nadie puede faltar a la Feria de las Mascotas, que se va a celebrar este fin de semana, este domingo, en Campo Naraya. Volvemos ahora.